Gracias a Cigues, esa sentencia no fue sorpresa por los representantes de la sociedad civil, quienes indicaron que el actual procurador advirtió de la debilidad del expediente del caso Odebrecht cuando fue jueza de instrucción. Todo eso es producto de toda esa marasma que se construyó alrededor del ex procurador Jean Alain Rodríguez. No hubo forma de cambiar cómo iba el proceso. Lamentablemente, esto es producto justamente de un expediente mal instrumentado de manera aviesa. Los expedientes se fundamentan sobre la base de pruebas, pero habría que ver quiénes los instrumentaron, porque no necesariamente los procuradores son los que instrumentan los expedientes. ¿Quién instrumentaron ese expediente? Asimismo, indicaron que aunque esa decisión es una vergüenza para la clase jurídica y el país, obliga a los fiscales a sobreprobar los casos. Es una vergüenza para la República Dominicana, para ese sistema de justicia. En la historia de la República Dominicana, del sistema judicial, de la lucha contra la corrupción, será una mancha negra lo que es Odebrecht para el país. En tanto que juristas aseguran que esa sentencia corrigió distorsiones. Nadie puede quejarse por el fallo que ha dado la Suprema Corte de Justicia, que si no hay prueba, hay que descargar a todo el mundo, aunque haya presión, aunque haya medios de comunicación, aunque la gente diga que es sólida la acusación. Según la decisión de la Suprema Corte, el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes que demostraran su acusación en contra de los únicos condenados por el caso, por lo que ordena el cese de toda medida de coerción en contra de Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón. La Corte también dispuso que ambos desean entregados sus bienes incautados. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios.